No tocarte Pasar todo el día junto al día No tocarte Yo no sé lo que esperas de mí Ve despacio El bosque se llena de luz No voy a tocarte Este corazón Atontado voy Siguiendo tu rastro animal Y eso es algo que tú No deberías soportar Tan segura pareces Y yo me pregunto por qué ¿Cuál es el precio Que marca tu piel? No tocarte No tocarte No tocarte No tocarte No tocarte O quizá Podría demorarte Subete a un árbol Rompe tus medias Llora en un rincón No voy a tocarte Es mejor así Dame un poco De leche y de pastel de mamá No comprendo Tu cara de felicidad Sé que estás pensando En cuernas y cuchillos No voy a tocarte No voy a tocarte Prefiero no mirarte No voy a tocarte No tocarte No tocarte No tocarte O quizá Podría devorarte Ese hombre Ese hombre Que marca su tierra Con arma de fuego ¿Quieres? Ese tipo Que ve tu pecado En el punto de mira ¿Quieres? ¿Quieres? No, 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 no No, 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 no No tocarte O quizá Podría devorarte Madrugada De vuelta hacia el pueblo Se enciende la fábrica Que enciende mi cuerpo Soy un gran obrero Soy un dinero Llevo un hermoso sombrero Soy un viajero En la vía del tren No tocarte No tocarte No tocarte No tocarte Quizás Podría devorarte No tocarte No tocarte No tocarte No tocarte No tocarte No tocarte y